A una cuadra de caballos llegaron cuatro señores De Kansas traían charola, decían que eran inspectores Les pusieron cuarentena por órdenes superiores El pastor Chencho Guerrero tenía una alazán costado Para un derby Allendashiri lo tenía preparado Tomó el riesgo y por la noche lo sacó y otro encerraron El Teoteban y Olivares en la tera y la lo llevaban El tostado era el padrino y el Yanis quien lo montaba Fueron cuatro clases de paz y allí lo calificaba Esperando la final no podía entrar a su rancho Entrenaba en varias pistas por si lo andaban buscando Él tenía un compromiso y quería ir a jugarlo Y como le gusta al señor Alonso Regalado ¡Ey!